Soy una mujer muy apasionada, sumamente apasionada, muy entregada. O sea, yo no mido cuánto es mi entrega, cuánto es mi dedicación al trabajo o a lo que hago. Siempre trato de dar al máximo. Yo he sentido que mi propósito en esta vida es la lucha por el agua. Yo me crié en Sabanilla, Montes de Oca, en una familia sumamente conservadora, una familia sumamente honesta y muy transparente y muy sensible a los aspectos sociales. Yo estudié en Biología Marina, fui una gran luchadora ambiental. Estando como estudiante, fui presidenta de la Asociación de Estudiantes de Biología y luché contra el oleoducto interoceánico en Costa Rica. Luché contra la segregación del Parque La Sabana. Que se dio en los años 70's. Inclusive de Palo Verde, hubo una gran lucha con Palo Verde para que se convirtiera en un parque nacional. Y realmente es algo, yo digo, muy innato. Es una sensibilidad que uno trae y una conciencia realmente por la protección de la biodiversidad. Y con la ECO también emprendimos luchas muy grandes como la lucha contra el estón forestal, que era la compañía que quería montar un muelle astillero en el Golfo Dulce. Y bueno, logramos ganar esa campaña. Perdimos tres vidas. Una de ellas, mi compañero, mi pareja. O sea, realmente la pérdida de mi compañero, de Jaime Bustamante, fue uno de los golpes más duros que he tenido en la vida. Perder una persona sumamente también apasionada, sumamente entregada, un gran autodidacta y un gran luchador ambiental, eso realmente marcó mi vida. Bueno, eso realmente nos dio más fuerzas para seguir trabajando por el tema. Y por supuesto, cada día tenemos mucho más gente siguiendo esos pasos, ¿verdad? No es fácil, o sea, hay muchas decepciones, por ejemplo, del sistema, del sistema en el que estamos inmersos, ¿verdad? Que es un sistema muy injusto, injusto en todo sentido también, social y ambiental, ¿verdad? Y también me afecta mucho en la corrupción. Realmente creo que estamos en un mundo muy corrupto y creo que eso es lo que mucho del por qué nos está afectando y matando como sociedades emprendedoras, ¿verdad? Cada vez que hemos participado en una lucha la hemos ganado. Por eso te digo, la Stone, que fue una gran lucha, que fue una lucha por muchos años, la ganamos aunque tuvimos pérdidas humanas, que fue muy duro, ¿verdad? La lucha contra cruzitas, que también la ganamos. Mi hijo y realmente mi familia, sí. Pero también lo tengo muy en paralelo, realmente mi sensibilidad ante la fuente de vida que es el agua es como muy parte de mí también. Reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo lo hacemos, sobre qué consumimos y cómo cambiamos nuestros hábitos por hábitos mucho más respetuosos por el ambiente. Y también seamos vigilantes de la corrupción. Todos seamos vigilantes de eso. Denunciemos, no tengamos miedo. Quisiera que me recuerden como una mujer honesta, emprendedora y luchadora por la lucha ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!